que se instalan las unidades populares para la paz, y nos juntamos de inmediato. 528 VCH, adicionalmente aquí están jefes y jefas de VCH, bienvenidos nuestros jefes y jefas de VCH. Adicionalmente de esa estructura, contamos con 2.365 comunidades. Bienvenidos también los jefes y jefas de comunidad. Adicionalmente a eso, son 6.675 jefes y jefas de calle en la estructura, nuestros jefes y jefas de calle. Estas estructuras dispuestas para lo que usted nos va a dar en las orientaciones de las unidades populares para la paz, que ha instruido el presidente Nicolás Maduro. Pero hay un elemento adicional, aquí están con nosotros los compañeros y compañeras de los distintos equipos políticos municipales, que van a acompañar todo el trabajo de ser promotores y promotoras de las conformaciones de nuestros equipos políticos. Quiero dar un especial saludo a los alcaldes y alcaldesas bolivarianos revolucionarios del Estado Bolivariano de Mérida. Se encuentra aquí con nosotros el alcalde del municipio Libertador, Jesús Araque, Omar Contreras del municipio Padre Noguera, Balmore Otalora del municipio Santos Marquina, Simón Figueroa del municipio Campoelías, Eduard Roja del municipio Pinto Salina, Aarón Varela del municipio Sucre, Carla Pérez del municipio Rivas Dávila, John Fer Uscategui del municipio Cardenal Quintero, y el camarada Iván Puliti del municipio Tobar. Pero además también tenemos representación de nuestros hermanos y hermanas. Ah, mira, ya está el alcalde de Miranda, Concio Concepción Rivera, saludos, Concio. Además, mi capitán, tenemos la representación de 13 municipios donde no hay alcalde, donde los alcaldes son de los sectores opositores y aunque ahí no hay alcalde, hay Partido Socialista Unido de Venezuela. En nuestros municipios del Eje Panamericano, del Vigía, Obispo Ramos de Lora, Caracciolo Parra y Olmedo, Andrés Bello, Justo Briseño, Julio Fébrez Cordero y Julio César Salas, el municipio CEA, el municipio Guaraque, Arzobispo Chacón, Ajá, pero además también nuestros municipios del Páramo, del municipio Rangel. Saludos a nuestros mucuchiceros, que ya nosotros lo hablamos. Mire cómo se están cayendo a Piña Limpia allá, o a Papazo Limpio, no sé cómo decirles. Nosotros sigamos por la ruta de Chávez, la ruta con Nicolás Maduro, allá la oposición en su desastre. Y también dentro de nuestros municipios, todos nuestros municipios unidos para la conformación de las unidades populares. Aquí tenemos a nuestros milicianos, milicianas, tenemos a las comunas, a los cuerpos combatientes, a las fuerzas motorizadas, a nuestros colectivos revolucionarios. Con un mensaje, mi capitán, porque Mérida no es un estado fronterizo, pero sí es un estado de soporte. El 23 de febrero, usted recuerda aquel grupo de 805 merideños y merideñas, que en el momento en que fue necesario que aquella organización popular saliera a defender la soberanía de la patria, el pueblo de Mérida dio la batalla de los puentes en el puente Simón Bolívar. Y hoy se recuerda a ese grupo de merideños como un batallón heroico que no permitió el paso de aquella nefasta acción intervencionista. Y hoy, más hermanados que nunca con el Táchira, siempre lo hemos dicho, en las condiciones y en el momento que necesite, al cuerpo combatiente, al pueblo noble de Mérida, en el territorio que sea, si nos llaman para la frontera, en la frontera estaremos a disposición de la defensa de la patria. Si nos necesitan en Caracas, en Caracas estaremos con ustedes, mi querido capitán, para defender la patria, la revolución, y a nuestro presidente Nicolás Maduro. Nuestra principal función es cuidar, querer y proteger la paz, la paz de la patria. Por eso, le agradecemos su presencia el día de hoy, gracias como parte del regalo de cumpleaños de los 465 años de la Fundación de Mérida, del símbolo de la resistencia de nuestros pueblos, y en homenaje a esa resistencia, hoy, compartiendo con usted, quiero decirle, para finalizar, que todo este equipo que está aquí es el equipo de la vanguardia. Líderes, lideresas, distintos responsables de tareas políticas, diputados de la Asamblea Nacional, legisladores, legisladoras, saludos para todos ustedes, a los movimientos del polo patriótico, los jefes de los distintos movimientos del polo patriótico. Nosotros estamos aquí porque recordamos lo que vivió nuestro pueblo nefastamente en las guarimbas del 2014 y 2017. Y sí hay que recordarle a los enemigos del pueblo que nosotros no somos los mismos de aquella época. Que nosotros nos preparamos para recuperar este Estado cuando estuvo en manos de la desidia, para recuperar varios de nuestros municipios que estuvieron en manos de la oposición con el objetivo de destruirlo. Hemos venido recuperando este Estado con mucho amor, con mucho cariño, con trabajo de equipo, con el trabajo de la dirección colectiva de la revolución. Pueblo, gobierno, como uno solo, partido. Pero hay momentos en que la patria nos necesita más allá solo de decir que la unidad es necesaria entre los patriotas. Hay que buscar el llamado a la unidad también del resto de los compatriotas. Y quiero decirle, mi capitán, que así como nosotros nos sentimos orgullosos de nuestro pico Bolívar, de la montaña más alta de Venezuela, orgullosos de nuestro pico Bolívar, de nuestra Sierra Nevada, y la sentimos nuestra, también nosotros sentimos nuestro, el esequivo. También el esequivo le pertenece a esta parte del pueblo y lo que tengamos que hacer para defender y pedir el ejercicio de soberanía sobre el esequivo por la paz de nuestro pueblo, cuente con el pueblo merideño, con los hijos de Bolívar, cuente con los mismos de la campaña admirable que vamos a defender nuestra soberanía. Le mandamos un saludo a nuestro presidente Nicolás Maduro desde las montañas de Mérida, que viva la patria de Bolívar, que viva Nicolás Maduro, que viva Chávez, leales siempre, hasta la victoria siempre y le damos la bienvenida a nuestro capitán de la lealtad, el capitán Diosdado Cabello Rondón. No dejaremos que cierre la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el valle del volvón. Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy, voy a defender de la puerta en el valle del Moncoy. San Benito ya ha triunfado y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito ya ha triunfado y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Papallá! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Papallá! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Papallá! 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 ¡Vámonos, Pabocono! ¡Vámonos, ¡Vámonos, montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Vámonos, pavo cono! ¡Vámonos, montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Vámonos, pavo cono! 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 Voy a decirle a Carache el de las mujeres lindas Que con mi diabético que pillan lo más de Bolívar! Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y al compañero Linares con su hermosa mandolina Le diré que escribo un canto Que sea flor y sea semilla Para defender la puerta Es decir, la tierra misma Deciman cascarrasquero El tejedor de alegrías Deciman cascarrasquero El tejedor de alegrías Por la patria Por Bolívar Por Chávez Por Maduro Por Mérida Por la paz Yo no me quedo en la casa Pues al combate me voy Voy a defender la puerta En el valle de Moncoy Yo no me quedo en la casa Pues al combate me voy Voy a defender la puerta En el valle de Moncoy Voy, voy, voy Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está Mérida? ¿Cómo está la moral en Mérida? Vamos a mandarle un saludo Al presidente Nicolás Maduro Desde aquí en Mérida Pues arriba, 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 arriba Saludos solidarios Saludos solidarios Bueno, buenas tardes Siéntese por favor Vamos a mandarle un saludo 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 Queridos compañeras, hermanos y hermanas, qué placer estar aquí con ustedes, verles las caras, gente amiga, gente conocida, gente revolucionaria, patriota, gente que no ha cesado de luchar, de resistir y de vencer. Por aquí pasó Bolívar, por aquí pasó Bolívar, victorioso, por aquí pasó Bolívar, a combatir, por aquí pasó Bolívar, por Mérida, hermano gobernador, Jason Guzmán, además enlace de nuestro partido, los compañeros y compañeras alcaldes, alcaldesa, compañeros de... ¿Qué pasó? ¿Un problema con una persona allá? Ajá, pero los demás no aguantan. Que lo atiendan, por favor, ya la están atendiendo, ya la están atendiendo. Decía saludarlos a todos y a todos, alcaldes, alcaldes, equipos políticos municipales, estadales, los jefes de V. Che, ¿dónde están los jefes de V. Che del partido aquí? Los jefes y jefas de comunidades, ¿dónde están? Bueno, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, venimos con una tarea encomendada por el hermano presidente Nicolás Maduro. Hace unos días, el compañero presidente hizo una reunión allá en el Palacio de Miraflores con el alto mando político, sumó allí a los gobernadores y a los alcaldes y alcaldesas de las ciudades más pobladas de Venezuela, con una tarea, pero sobre esa tarea una preocupación del hermano presidente Nicolás Maduro. relativa a cómo mantener, conservar, construir una paz verdadera, una paz duradera, una paz que la gente sienta esa tranquilidad, que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas pueden andar en la calle sin ninguna preocupación, sin que lo aceche la violencia en una esquina, sobre todo la violencia política, que se viste de irracionalidad. El fascismo es irracional, y desafortunadamente buena parte de la oposición venezolana tiene como práctica la violencia irracional propia del fascismo. Grupos que se han dedicado a perseguir, grupos que se han dedicado a asesinar, a quemar gente viva, a seres humanos vivos, los han quemado sólo porque parecen chavistas. Y usted no escucha por ningún lado a una persona de la oposición condenar esos hechos. No los escuchamos por ninguna parte. Y todo eso se suma a la situación geopolítica mundial. Las transnacionales petroleras han puesto en nuestra frontera, que está exactamente al oeste, todo territorio venezolano, todo lo que esté al oeste del río Esequibo es territorio venezolano. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Eso más que una consigna pasó a ser un elemento de fuerza y convicción clara de todos los venezolanos y las venezolanas. Bueno, las corporaciones, las transnacionales petroleras, eligieron un presidente en Guyana, y desde allá pretenden seguir robando al mundo. Le han prometido al pueblo de Guyana que ellos van a sacar petróleo para dárselo a los guyaneses. Esa historia no la sabemos nosotros. De aquí se robaron al petróleo durante 100 años. Y si no hubiese llegado Chávez, ya lo hubieran acabado. Afortunadamente, llegó el comandante Chávez y mandó a parar. Aquí regalaron... Muchos de ustedes son muy jóvenes. Pero aquí regalaron la faja petrolífera a Lorinoco y la vendieron a precio de carbón. A precio de carbón, porque decían que era una cosa que llamaban bitumen. Y la vendieron a 10 dólares. Porque los gringos dijeron que eso no se podía extraer. Pero no solo eso. Antes hubo un proceso de apertura petrolera aquí en Venezuela. En Venezuela, donde los pozos petroleros, que por técnicas normales no salía el petróleo, pero que tenían un gran potencial y una gran riqueza, asociaciones estratégicas, entre comillas, que le garantizaban a las transnacionales petroleras de cada 100 dólares, 99 para ellos, de cada 100 dólares que se producían en un pozo petrolero, 99 para la transnacional y 1 para Venezuela. Eso se lo encontró el comandante Chávez aquí. Eso no es mentira. Ahora, el gobierno corporativo de Guyana intenta otorgar concesiones, así lo ha hecho, no lo han ejecutado en la práctica, pero intenta otorgar concesiones en territorios que son venezolanos, que no tienen ninguna discusión. Y eso no lo vamos a discutir nosotros con nadie. El territorio del oeste del río Ezequivo para acá es territorio de Venezuela. Eso no lo vamos a discutir con nadie. Pero más allá de eso, inclusive en las aguas que corresponden a esos territorios, violando todos los tratados, violando todo el ordenamiento, pero ¿cuál es el fondo en verdad? Es la provocación contra Venezuela. ¿Cuál es el fondo en verdad? Ahora viene la instalación de bases militares en Guyana. ¿Instalación de bases militares para qué? Para tenerlas listas para atacar a nuestro país. Amenazas de allá, de afuera, el imperialismo. Vean lo que ocurre, pues. Vean lo que ocurre en el mundo ahorita. ¿Cómo se desata una guerra de un día para otro y sustituyen una guerra por otra? Ninguna guerra es buena. Ninguna guerra es buena. Años con un genocidio en Palestina. Años con un genocidio en Palestina. Matando todos los días al pueblo palestina. El sionismo que gobierna Israel. Hoy, desafortunadamente, desde mi punto de vista, andan buscando una excusa para acabar con ese pueblo. Ojalá se imponga, como dice nuestro presidente, el sano juicio y que se sientan a conversar y no haya más derramamientos de sangre. Pero tienen que respetar a Palestina. Tienen que respetar a Palestina. Tienen que cesar los ataques contra Palestina. Tienen que devolverle el territorio que le corresponde a Palestina. Claro, ahí Estados Unidos se está jugando mucho. Entonces, todo está cambiando. Todo cambia todos los días. Ya nadie ha hablado de Ucrania. Se acabó Ucrania. Y con Ucrania se acaba Zelensky y todo lo que giraba alrededor de él. Ahora, recibimos ataques y amenazas desde afuera. Y desde adentro también. ¿Ustedes creen que los grupos opositores en Venezuela quieren ir a una elección presidencial? No quieren, porque ellos saben que nosotros les vamos a ganar. Ellos saben que nosotros vamos a ganar una elección. ¿Cuál es la carta que ellos juegan? La violencia. La misma carta que aplicó Juanito Alimaña y su combo. Para que allá el imperialismo, los unja y los nombres presidentes de Narnia II. Ellos saben que no tienen vida. Porque ellos son, que son tan inteligentes, a estas alturas no se han podido poner de acuerdo cómo van a enfrentar una elección. Nosotros, el pueblo de a pie, los brutos de esta película, estamos de acuerdo desde hace tiempo. Tenemos un solo candidato. No tenemos dos, ni tenemos tres, ni cuatro. Un solo candidato. A mí me da pena leer esto, ¿no? Pero quiero ponernos en contexto, porque la tarea que nos recomendó el presidente es sumamente seria y debe ser cumplida a cabalidad. A cabalidad. Amenaza desde adentro. ¿Para acá ha venido la Sayona en estos días? ¿Se quedó en Guanarito o vino para acá? No, la Sayona no. En Guanarito está el Siluón. La Sayona sana es en Marina, ¿no? ¿No ha venido para acá? Invítenla. Invítenla. La Sayona se inventó un cuento que hasta el final para ella, pues, para ella. Ella se inventó su cuento y que hasta el final los orientales tenemos para eso otra expresión que no puedo decirle aquí porque hay niños y niñas. Pero ella tiene sus satélites en el mundo y uno de los tipos más corruptos que ha parido la tierra venezolana se llama Antonio Ledesma, un asesino, además, un asesino de estudiantes, de periodistas, de jóvenes, de los gobiernos adecos, copellanos. Desde por allá, desde España, donde vive en el barrio Salamanca, dándose la vida, la buena vida con la plata que se robó a los venezolanos. que le robó a los venezolanos, él declara y leo. Hasta el final. Esto es para que, lo voy a decir, esto sí lo voy a decir, esto es para que conozcamos a estos personajes y esto nos dé más arrechera todavía. Porque la patria se defiende así, ¿ves? Desde el alma, desde las vísceras, desde el corazón, con pasión. Y este delincuente desde España dice, hasta el final no es otra cosa que una declaración de lucha. Una declaración de lucha. Le da pena decir que es de guerra. Como la hemos tenido en distintas coyunturas de la historia de Venezuela. No es un eslogan electoralista. Es una determinación de una mujer que nos da razones para creer que cuando ella dice hasta el final, es que de verdad va a ser hasta el final. La única manera de poder llevar adelante la inscripción de una mujer que está siendo vetada por el régimen es poniendo en marcha la desobediencia civil desde España. Desobediencia civil con todo lo que significa el concepto y las consecuencias de desobediencia civil. Se está hablando con militares y eso es normal. Dice este. Este hablará con los militares que habla con el sargento Preston, con el sargento García, con el cabo Reyes, con el capitán América quizás. Pero con los oficiales de nuestra Fuerza Armada, oficiales dignos, no hablan. No hablan, ve. Escuchen estas perlas que este ahora confiesa desde allá. Si usted lo trae para acá y está preso y le pregunta esto, lo niega. Pero desde allá él es muy valiente, ve. María Corina ha sido, ha ido agotando todas las diligencias. Cuando hubo que invocar el TIAR lo hicimos en conjunto, el TIAR se denomina el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y consiste, el fin del TIAR, consiste en que un grupo de países firman un documento donde dice que si uno de esos países es atacado, los demás acuden en su auxilio. Ese es el principio real del TIAR. La única vez que se invocó el TIAR fue cuando la Guerra de las Malvinas, que Argentina estaba siendo atacada por el Reino Unido y el TIAR cuando ellos lo invocan, Estados Unidos es firmante del TIAR. ¿Qué debió haber hecho Estados Unidos apoyar? Argentina. No, no apoyó Argentina. ¿Apoyó a quién? A su socio. El Reino Unido. Entonces, el TIAR la única vez que lo invocaron fue para eso, pero ellos querían disfrazar el TIAR para traer a Venezuela tropas extranjeras de esos países firmantes a invadir a nuestra patria y asesinar a quienes? A los venezolanos y las venezolanas. Enfrentar con armas extranjeras al pueblo de a pie. Y si era el pueblo que apoyaba la revolución más rápido. Lo hicimos en conjunto. Cuando hubo que invocar en la ONU el concepto de responsabilidad de proteger, lo hemos hecho. ¿Qué es el responsabilidad de proteger? Ah, bueno, un país en problema, alguien invoca que otros países, una fuerza multinacional, vaya y lo invada supuestamente para proteger. es el tiar pero más grande con la ONU. Él reconoce aquí que lo invocaron, que hicieron las diligencias, que pidieron invasiones para este país. Es la amenaza diaria, es la amenaza de todos los días contra este país que no se resiste a ser vencido. Esa preocupación y es interna y externa la tiene el hermano presidente. Aquí vivimos, miren, aquí vivimos nosotros desde el 2014, vamos a remontar no solo el 2014, la salida 1, 44 muertos. Después, en marzo del 2017, salida 2, 142 fallecidos y más de mil heridos. 4 de agosto del año 18, intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Eso lo vio el mundo con unos drones, pero ellos esperaban que Nicolás Maduro se dejara matar para demostrarle al mundo que Nicolás es un demócrata. Igual que ellos esperan que nosotros nos dejemos tumbar porque si no nos dejamos tumbar somos unos dictadores. Pues sepan y entiendan lo que no nos vamos a dejar tumbar. Y pueden llamarnos como les dé la gana, pero ni por las buenas ni por las malas. después vino la autoproclamación de Juanito Alimaña, Narnia, ¿no? Apoyado por un grupo de países y se embalentonaron y dijeron esta es la de nosotros. Y con esa planificaron la invasión a Venezuela por el Táchira, por el Zulia, por Bolívar, por las costas, el 23 de febrero de 2019 y lo disfrazaron de ayuda humanitaria. Se vino el inecto miserable de Almagro, el presidente de Chile, el presidente de Paraguay, el presidente de Argentina, el presidente de Colombia, el departamento de Estado y se instalaron en Colombia, en San Antonio, en Cúcuta para presenciar cómo las tropas invasoras entraban a nuestro país. Pero las tropas invasoras se encontraron con un pueblo, así como dice Jason, de Táchira, de Mérida, de Portuguesa, de Barina, de Caracas. Y ahí se les demostró, se les demostró a ellos por los hechos que cuando decimos que no pasarán no es una consigna, que la cosa es de verdad. No pasarán. Los vamos a enfrentar y los vamos a derrotar. Como no pudieron por las vías de fuerza nos dejaron sin luz. 7 de marzo del año 19, 15 días sin luz a todo el país. ¿A quién estaban haciendo daño? Al pueblo, al pueblo, a todo nuestro pueblo era afectado, hasta su propia gente eran afectados porque la luz no distingue. Esta es la casa de un chavista, aquí no hay luz, en el opositor sí hay, no, a toda Venezuela. Escuchen, señores opositores, contra ustedes también fueron. Después vinieron Operación Libertad, golpe de Estado, se fueron para el Distributo de Altamira, un grupo de personas con unos militares armados, armados, con armas. Cualquier presidente del mundo hubiese ordenado levantar un avión, sobrevolar y se acababa la película. Cualquier presidente y lo iban a aplaudir porque preservó el orden constitucional. Nosotros no lo hicimos así, no hubo una matanza. El presidente dijo, calma y cordura, cabeza fría, pie de plomo. y con astucia desmontamos ese golpe de Estado. A las 12 del mediodía, no mentira, a las 8 de la mañana ya estaban derrotados y a las 12 de mediodía andaban como zombies del Distributor de Altamira a la Plaza Altamira, no hallaban qué hacer. Unos zombies derrotados. Le dijeron al mundo que habían salido ya del presidente Nicolás Maduro y luego intentaron la invasión ahora por agua. ¿Y quiénes frenaron esa invasión? Nuestro pueblo, nuestros pescadores. Y ahí jugó el partido un rol fundamental. Yo envío un mensaje por intrusiones del presidente, enviamos un mensaje y le decía a nuestros pescadores, a nuestros campesinos que a lo largo de toda la costa desde el Zulia hasta el Tamacuro incluida la fachada atlántica cualquier lancha que viéramos raro desembarco de gente fuese notificado y así fue los que bajaron por allá por Puerto Cruz al ratico le llegó la autoridad a nuestras fuerzas armadas detenidas no hubo derramamiento de sangre solo un escaramuzo en enfrentamiento cuando estaban entrando armados entraron disparando y le fue respondido el fuego. Nos hemos enfrentado a muchas ocasiones graves y hemos salido airosos pero muchas de estas cosas compañeros, compañeras ustedes lo saben ha sido por el valor del pueblo por la conciencia de nuestro pueblo no porque nosotros tuviéramos una planificación especial para uno o para otro siempre ha sido el pueblo el 11 de abril el 11 de abril cuando el golpe de estado al comandante Chávez del 11 de abril del 2002 ¿quién organizó al pueblo? nadie el pueblo salió consciente y comenzó a preguntar ¿dónde está Chávez? ¿por qué me lo quitan? y en nuestra fuerza armada fue igual los altos mandos fueron desplazados y los comandantes de unidades dijeron aquí está o nos devuelven a Chávez o lo buscamos nosotros esa ha sido nuestra historia bueno esa preocupación de hoy la tiene el hermano presidente Nicolás Maduro y en esa reunión hizo un planteamiento que yo quiero que todos veamos este video que recoge lo que el presidente Nicolás Maduro nos dio como instrucción al partido bueno y al país a todas las fuerzas revolucionarias vamos a ver el video hemos decidido hemos decidido activar una nueva instancia organizativa del poder popular para defender y garantizar con la constitución en la mano la paz territorial de toda la república bolivariana de Venezuela y anuncio la activación y organización de las unidades populares para la paz las UPAS nuevo instrumento organizativo unidades populares para la paz las UPAS a lo largo y ancho del territorio identificadas están las amenazas vamos a unir todo lo que podamos unir para garantizar la paz la tranquilidad la armonía la felicidad de la gente para que no venga la extrema derecha con su odio y su deseo de venganza a golpear al pueblo a dañar la paz interna así que hemos decidido en primer lugar crear un consejo especial por la paz el CEPAS el CEPAS estará conformado por un equipo base un equipo fundamental consejo especial de paz con el permiso de ustedes Jorge Rodríguez no me ayuda el CEPAS estará la instancia nacional articuladora constructora y dirigente de las unidades populares para la paz las UPAS el centro el consejo especial por la paz tendrá un núcleo dirigente fundamental que tendrá como jefe y coordinador al diputado Diosdado Cabello Rondón y tendrá los siguientes componentes fundamentales en primer lugar el almirante el almirante en jefe y ministro de interior y justicia Remigio Ceballos y Chazo en segundo lugar el mayor general Marcano Tabata comandante de la milicia nacional bolivariana en tercer lugar el mayor general Elio Estrada Paredes comandante de la guardia nacional bolivariana en cuarto lugar el general Rubén Santiago Servigna comandante general de la policía nacional bolivariana en quinto lugar el coronel diputado y vicepresidente de seguridad para el PSUV Francisco Amelias Horta en sexto lugar el diputado y vicepresidente de organización Pedro Infante Aparicio y en séptimo lugar el jefe de gobierno de Caracas y vicepresidente de movilización arquitecto y artífice de las inmensas movilizaciones populares de los últimos meses Naum Fernández Molina todas las UPAS se articularán a las UPEDI atención milicia nacional bolivariana mayor general Marcano Tabata se articularán a las UPEDI las unidades populares de defensa integral ya están conformadas en el país funcionan tienen su estrategia de desarrollo sus procesos de entrenamiento así que vendrán a articularse perfectamente en el trabajo mancomunado las unidades populares de defensa integral de la milicia nacional bolivariana como una instancia de defensa de la nación de acuerdo a la ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana y las unidades populares para la paz las UPAS correcto y todas las UPAS estarán articuladas de manera perfecta con los cuadrantes de paz compañero Remis José Valle de manera perfecta eso va a ser bello eso va a dar grandes resultados para la paz la tranquilidad el funcionamiento de la sociedad para desarticular cualquier plan ya basta de planes perversos ya basta de odio ya basta de venganza ya basta de planes encubiertos para llenar de violencia Venezuela ya basta ya hasta cuando esta derecha llena de odio y de deseo de venganza hasta cuando garanticemos la paz ahora hay que cumplirla y hay que hacerlo bien mejor dicho no 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 lo hagamos bien hagámoslo hagámoslo de manera sobresaliente con un nivel de excelencia de un revolucionario o de una revolucionaria nosotros hicimos todas las evaluaciones le hicimos una recomendación al compañero presidente para que las UPAS UPAS estén tengan comunidad base fundamental las comunidades las comunidades porque las comunidades porque nosotros antes el partido no tenía una estructura que llegara a comunidades y menos a calles nosotros llegábamos solo a las VCH y la VCH se diluía en las comunidades que giran alrededor de los centros de votación ahora no ahora estamos mucho más llegamos hasta cualquier lugar de Venezuela cualquier calle cualquier caserío ahí hay presencia de nuestro partido digo esto porque hace algún tiempo el 2017 2012 2014 se hizo un intento y surgió otra figura pero esa figura autocríticamente nosotros tenemos que reconocer no cumplió el cometido ¿por qué? porque terminó desdibujándose en otra cosa y generó sectores inclusive anárquicos anárquicos que se sentían como que eran los jefes y se autodenominaban jefes de una zona las UPAs no pueden ser así las UPAs lo que ha ordenado el presidente no son policías escuchen porque no no podemos caer en esto no somos vigilantes no somos dueños del CLAC en la comunidad no llegamos y donde haya una estación de servicio llegamos nosotros y decimos aquí ahora mandan las UPAs no no es eso no es eso esto es otra cosa fíjense que el presidente habla que debemos trabajar coordinadamente con la milicia con los cuadrantes de paz estructuras que ya existen y solo falta en esta mesa solo falta la organización popular coherente con la misión que se nos va a dar entonces sería milicia cuadrantes de paz movimiento popular y el mando que lleva el presidente Nicolás Maduro él ha designado lo que llama el CEPAS que es el consejo especial para la paz que es el ente coordinador y a nosotros nos corresponde hoy hoy no es instalar la UPAs no nos corresponde comenzar el trabajo para la constitución de la UPAs son cosas totalmente distintas no es nada a la ligera y aquí yo como primer vicepresidente del partido hermano Jason enlace yo exijo que esto tiene que hacerse bien sin caernos a coba ese es el peor enemigo de este trabajo no quiero carpetas ¿cómo se llama? listas planas quiero nombres con personas de verdad humanos así de carne y hueso que sientan la revolución ¿por qué? porque nos va a tocar una misión muy ojalá nunca ocurra pero nos puede llegar a tocar una misión de altísimo nivel y tiene que tener ese nivel de claridad política de lo que están haciendo ustedes saben compañeros que en Mérida fue uno de los estados todavía uno pasa por algunos sectores de Mérida y están las cicatrices en la carretera ¿verdad? huellas de lo que intentaron hacer aquí en Mérida con violencia foránea traída de otros lugares para tratar de instalar la violencia en el estado de Mérida cuando el merideño o la merideña es todo lo contrario es todo lo contrario es la cordialidad la amabilidad el cariño el amor el buen trato el amigo sincero la humildad el buenas tardes el pase por aquí que necesita ah pero trataron de dibujar a alguien que no era y fracasaron hoy Mérida se levanta todo el estado de Mérida se levanta como lo que es el merideño como es la merideña lo que siempre uno sueña por allá por oriente yo me voy en vacaciones para Mérida yo digo le estaba diciendo a Jason yo cuando era feliz y no lo sabía indocumentado todas mis vacaciones yo las pasaba en Mérida todas agarraba a mis muchachos y me venía para Mérida le estaba contando que una vez agarré carretera por aquí por San José y salí a Tobar fueron como 15 horas por la montaña por los pueblos del sur porque la carretera se había caído y métase por aquí y métase por allá como 15 horas pero feliz porque a uno le encanta a uno le gusta esto además una cosa es un sector muy bonito gente muy buena bueno sigo con esto porque nos pueden tocar tareas extraordinarias entonces aquí en Mérida hay tiene según estos números 827 mil habitantes tiene 23 municipios tiene 86 parroquias tiene 526 VCH tiene 1636 comunidades ahí aterrizo comunidades comunidades si tiene 1636 comunidades en consecuencia debe tener 1636 UPAS como nosotros tenemos una ventaja adicional o un camino ganado hace un año apenas fueron electos desde las bases los compañeros y compañeras jefes de comunidad del Partido Socialista Unido de Venezuela ¿verdad? pudiera ser que haya uno, dos, tres que no estén cumpliendo con su función esa es otra tarea esa es otra cosa pero basado en esa legitimidad nosotros arrancamos hoy día nombrando primero por los estados por eso hablo de la constitución de la construcción de la UPAS nombramos primero en cada estado un equipo promotor estará el enlace de nuestro partido Jason Guzmán que es la responsabilidad primera en el estado estará el jefe de organización de nuestro partido o la jefa de organización donde corresponda estará el jefe de movilización o la jefa de movilización donde corresponda y estará el compañero o compañera de seguridad integral de la nación allí y asume eso sí para la constitución de las de las UPAS asume la jefatura de la UPAS el jefe o jefa de comunidad jefe o jefa de comunidad o sea nosotros ya deberíamos tener 1636 jefe o jefa normalmente no es jefe sino jefa jefa vamos entendiendo hasta ahora me voy explicando bien ahora los jefes y jefas de comunidad están de acuerdo con asumir esa nueva tarea están de acuerdo están de acuerdo seguimos avanzando y como estará constituida una unidad popular para la paz el jefe de comunidad de esa comunidad tomen nota debe tener tres personas que lo acompañan tres de esa escuchen de esa comunidad estaríamos conformando de la comunidad ¿cuántos? cuatro el promedio que tenemos por comunidad de número de calles seis a veces siete pensemos que es seis donde sea siete serán siete donde sea nueve serán nueve donde tengamos una calle una calle larguísima como Barinita por ejemplo seguramente ahí hay más de un jefe de calle ¿por qué? porque es tensa o como el furrial el furrial es una sola calle hay como trescientos el fe de calle más o menos lo que digo es que no nos amarremos a lo rígido porque la táctica tiene como 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 característica fundamental que debe ser flexible flexible entonces por cada por cada calle de la comunidad se van a escoger tres si tenemos seis calles ¿cuántos son? ¿cuántos son? dieciocho más cuatro veintidós llevamos veintidós ¿verdad? y debe tener al menos eso puede ser dos cuatro seis de acuerdo a la posibilidad al menos dos motorizados o motorizadas ¿por qué los motorizados o motorizadas? por la movilidad por la movilidad ¿por qué? porque nos cortan la luz se va la señal de teléfono y ahí está la moto no hay lugar en Venezuela donde no haya motorizados y motorizadas y el noventa y nueve por ciento son revolucionarios son socialistas chavistas gente de nuestro pueblo conocido lo sumamos ¿eso nos da un mínimo de cuánto? veinticuatro compañeros ¿pudieras tener una calle en vez de tres pudiera tener cuatro o cinco? claro eso es flexible lo que no vamos a hacer es que tengamos doscientos ¿por qué? porque perdemos el control de lo que estamos haciendo y yo vendré para Mérida y ya estamos retardados señor Jason compañeros y compañeras en los próximos días ya sí a instalar y a juramentar las UPAS ¿cómo será ese acto o cómo lo imagino? mil seiscientos treinta y seis por veinticuatro ¿cuánto da eso? veinti veintiséis mil algo así no, no treinta y nueve no son mil seiscientos treinta y seis ¿cuánto? a treinta y nueve mil doscientos sesenta y cuatro treinta y dos mil treinta y nueve mil doscientos sesenta y cuatro merideños y merideñas nosotros tenemos aquí ciento cuarenta y cuatro mil militantes aquí en el estado Mérida registrados y cómo imagino yo ese acto señor Jason los mil seiscientos treinta y seis jefes de UPAS uno dos tres quinientos seiscientos ochocientos mil seiscientos treinta y seis detrás de cada uno de ellos en una fila estoy imaginando mil quinientas treinta y seis columnas una al lado de otro y detrás de ellos en una fila sus veinticuatro sus veinticuatro nos imaginamos ese acto debe ser bonito y un acto de mucha fuerza moralizante estaríamos hablando nosotros en Mérida casi cuarenta mil soldados de la paz soldada de la paz el comandante Chávez decía dice Chávez que aún para construir la paz hay que tener ejércitos y más allá de eso dice que el mayor ejército de paz de Venezuela es el Partido Socialista Unido de Venezuela ahora tenemos los partidos aliados hay que llamarlo a todos los partidos aliados que se incorporen a esta estructura no puede haber anarquía nadie puede operar por su cuenta nadie puede operar por su cuenta quien opere por su cuenta perdónenme pero aquí sí ya no será jefe de UPAS quien crea que puede hacer o ejecutar una acción sin estar debidamente autorizado ¿por qué? porque una de las cosas que debe caracterizar esto debe ser la disciplina interna aquí hay un mando hay un mando que lo tiene directamente nuestro hermano presidente Nicolás Maduro ya ha designado una instancia que es el Consejo Especial para la Paz nosotros damos las instrucciones y las instrucciones vienen esto no es para declararle la guerra a nadie pero es para defendernos de quien sea cuando sea y como sea llámese fuerzas extranjeras llámese vendepatrias fuerzas internas debe haber una coordinación especial por ejemplo en los cuadrantes de paz en un cuadrante de paz convergen varias comunidades ¿verdad? o pueden converger en varias comunidades el jefe del cuadrante de paz debe tener los nombres de los jefes de la paz que convergen ahí ¿por qué digo esto? vean vamos a ver la práctica aquí en Mérida yo vivo en no en Ejido perdone que use Ejido pero está ahí en la vía en Ejido y de repente a mi casa llega un camión a las 3 de la mañana y comienzan a bajar una cosa que parece en unos cauchos y lo están metiendo en un depósito que yo tengo en mi casa y un señor que estaba pasando se da cuenta y habla llama al señor de la UPAZ a la señora de la UPAZ y le dice mira en la casa de Diosdado están bajando cauchos eso es muy raro ¿qué va a hacer el señor de la UPAZ? ¿se va a ir a tocar en la puerta? no él no es policía ¿dónde tiene que ir él? al cuadrante de paz y el cuadrante de paz que si tiene las formas de actuación va y le toca la puerta a Diosdado cabello ¿qué vas a hacer tú con esos cauchos? no que voy a sembrar unos arbolitos sí Luis vas a sembrar arbolitos ustedes saben para qué nosotros sabemos para qué entonces ser preventivo ser disuasivos ser disuasivos ustedes saben hermanos y hermanas que no hay nada que desmotive más al sector opositor cuando ve el pueblo chavista movilizado cuando lo ve en la calle cuando lo ve activo cuando lo ve en combate ahora estas actividades el señor gobernador jefe enlace político tiene que llevarlo a los municipios 23 municipios 86 parroquias porque solo desde una computadora no se va a poder hacer ese trabajo ese trabajo hay que hacerlo ¿dónde? en el terreno quienes deben estar ahí mire si alguien no puede oye no se ofrezca no trate de estar ahí solo por estar quien esté ahí tiene que sentir que va a cumplir una gran misión por la patria ahora los jóvenes levanten la mano los que tienen menos de 25 años por favor de 25 aquí está la juventud 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 hay un poco de viejos que están levantando la mano no importa bajen la mano por favor la juventud es fundamental que esté ahí ¿por qué? ¿por qué? porque la juventud es energía son ideas nuevas es dinamismo ¿ve? ahora esos 24 respondo preguntas que me han hecho en otros lugares ¿tienen que ser necesariamente del equipo político de la calle? no basta que sea un revolucionario un revolucionario que vive en la calle ¿ve? y que además la mueva y sepa trabajar un jefe de calle un jefe de comunidad de calle tiene que asumir de comunidad tiene que asumir que esto es una nueva misión pero es una de las más importantes que nos está dando el presidente Nicolás Maduro si nosotros tenemos paz tenemos garantizada y ganada más de la mitad de la pelea más de la mitad de cualquier batalla la ganamos si nosotros somos capaces de garantizar la paz en lo pequeño si yo garantizo la paz en mi calle en mi comunidad y tú también y tú también y tú también y las 46 mil 400 perdón 46 mil 542 calles que tenemos registradas todas garantizan la paz en su comunidad nadie nadie podrá hacer nada en Venezuela que vaya contra la paz interna porque es yo utilice un término de sistema es como una paz recursiva en cualquier lugar tienes la misma paz que tienes en todo el territorio y en este caso la unidad es la comunidad la comunidad hagamos este trabajo y hagámoslo bien compañero Jason y yo espero estar aquí en Mérida en los próximos días para verle la cara para darle la mano porque después viene la otra fase viene el entrenamiento 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 conjunto ¿verdad? uno tiene que saber lo que va a hacer no vamos a tener una montonera cada quien con misiones dentro de esa de ese equipo de la UPAS usted tiene esta misión usted tiene esta misión usted tiene esta misión voy a poner un ejemplo para que la para que entendamos la misión si yo vivo en una comunidad X y en esa comunidad hay una subestación eléctrica o sea los equipos que están ahí los transformadores la lo que componen subestación eléctrica sabemos que ellos van a atacar por ahí la UPAS desde la estructura de la UPAS debe designarse un equipo especial especial que esté pendiente de la subestación no es que la UPAS los 24 van a asumir eso no, no yo en mi comunidad digo nos reunimos y digo este María, Juan ustedes están dispuestos porque son vecinos cualquier cosa que ustedes vean rara avisan de una vez de una vez ese es el equipo para la estación de la subestación si es una estación de servicio lo mismo no es que van a llegar a decir ahora mandamos nosotros no no es eso no es para nada no es esa misión es estar alerta prevenir y que sean las autoridades con los organismos competentes para eso es la interrelación directa si nosotros logramos a eso logramos mantener la unidad orgánica del chavismo miren no hay nada peor para un movimiento revolucionario que le intriga el chisme la habladuría los amigos los asesores los que te dicen tú eres el mejor sitio de la cuadra no le pares a más nadie porque eso genera ruido un revolucionario una revolucionaria en la calle nos conocemos todos si usted tiene un problema con un vecino vaya y dígale vamos a hablar porque tenemos un problema aquí no esté con chisme echándole cuento a otro no no vale eso se ve feo se ve terrible es contra revolucionario y no nos ayuda en esta batalla no nos ayuda en esta batalla el presidente ha hablado de los cinco consensos recuperación económica la condena a las sanciones y el bloqueo la recuperación del estado de bienestar social defensa del territorio y la guayana exequiva y defender la paz y la unión nacional esto los cinco consensos tienen que ver con lo que quiere nuestro pueblo y una de las cosas que nuestro pueblo quiere bajo cualquier circunstancia es vivir en paz y vivir unidos que sean las familias que nos podamos dar un abrazo en cualquier momento que seamos capaces de sentirnos como venezolanos y venezolanas estas unidades populares para la paz le van a hacer un favor hasta los sectores opositores que también quieren la paz porque nosotros no vamos a generar la paz solo para los chavistas tenemos esa tarea ¿la vamos a cumplir al término de la distancia? ¿cuándo venimos para acá Jason? ¿eh? no es mucho estamos en combate ya mire en una semana o dos estamos aquí juramentando mire le voy a decir lo siguiente aquí hay unos compañeros de vieja de vieja viejas luchas de viejas batallas y saben que el concepto de paz que aplicaban aquí en Venezuela en la cuarta república el concepto de paz era la paz de los sepulcros así asesinaron Caldera un social cristiano muchachos juventud ¿ah? la juventud debe tener claro esto Rafael Caldera un social cristiano de esos que van a misa cuatro veces al día generó una cosa que llamaban política de pacificación era verdad política de pacificación el nombre que le dieron rimbombante y los compañeros que estaban en la guerrilla creyeron eso algunos sectores y cuando los identificaron terminaron asesinándolo esa era la paz que ellos entendían y crearon comandos especiales en los órganos de seguridad para asesinar sobre todo a los jóvenes diez años después que se inició la política de pacificación diez años no eso Caldera fue entregó la presidencia en el 73 si claro diez años después un gobierno social cristiano en Cantaura asesinado a 23 jóvenes y son más de 11 mil jóvenes muertos aquí en Venezuela en la cuarta república de los cuales hay 3 mil que no aparecen aún gracias a la política de pacificación de ellos nosotros no entendemos la paz así nosotros tenemos la paz como una situación de armonía entre los habitantes de un país de hermandad de solidaridad de trabajo en equipo de amar la patria y de sentirnos todos iguales por eso la importancia de esta tarea la importancia de esta tarea y hemos ido a algunos estados y ya los estados se están activando con esta tarea fundamental que no haya anarquía unidad de mando unidad de mando para evitar la anarquía el que no sabe tiene que preguntar no se ponga inventar lo que quiero decir porque en vez de una gracia le puede salir una morisqueta esto elimina estas reuniones porque yo he ido a varios estados entonces alguna gente pregunta no vamos a hacer más marchas en la calle en los municipios en las parroquias no al contrario hay que hacer todos los días marchas movilizaciones cafecitos sancochos encuentros de todo tipo de hecho de aquí nos vamos nosotros para una comunidad de aquí nos vamos nosotros caminar en una comunidad porque es el chavismo movilizado como la expresión de un pueblo que no se rinde de un pueblo que levanta las banderas de Bolívar de Chávez que levanta las banderas de la paz de la conciencia de la revolución del socialismo vámonos todos hermanos y hermanas a la calle a la batalla y a la victoria a conformar las unidades populares para la paz para garantizar la tranquilidad en todo el territorio nacional que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Mérida que viva la paz nacional un abrazo un abrazo hermanos y hermanas independencia y patria socialista y recuerde Mérida pase lo que pase nosotros nosotros venceremos con Chávez Maduro y Bolívar adelante un abrazo hacemos la voz en un canto en favor de la paz que viva la paz